Estamos en Toronto para la primera apertura de la temporada del mexicano Aaron Sánchez que en esta ocasión tiene como su rival a los Junkies por quienes estará abriendo el japonés Masahiro Tanaka. En la primera entrada los Junkies amenazaban hombres esquinas y un out, Gary Sánchez con esta bola ocupada, el out era en la intermedia con algunos problemas pero Brett Gunner anotaba la de la quiniela para los visitantes. En la cuarta entrada, en su parte alta, con dos outs, Neil Walker se estrenaba como Yankee con este doblete hacia el jardín central, anotaba Brandon Durie desde la inicial y los Junkies iban al frente dos carreras por cero. Después, en el inning número 5, Aaron Josh con este doblete hacia el jardín derecho, anotaba Brett Gunner que se había envasado también con Tubey y los Junkies ya le pegaban a Aaron Sánchez tres carreras por cero. Después venía la respuesta por parte de los locales, por la ocupada de Curtis Granderson y Jan Herbie Solarte anotaba desde el antesala para acercarse tres carreras por uno, misma entrada hombres en las esquinas y un out para Kendris Morales que respondería con este largo sencillo hacia el jardín derecho, anotaba Debron Travis y los locales se acercaban tres carreras por dos. Después, en el séptimo episodio, ya ante los lanzamientos del pitcher relevista, Kai Sánchez, le volaba la barda con Stanton a bordo y dos outs, y aumentaba la pizarra cinco carreras por dos en favor de los del Bronx. En la parte baja del octavo episodio, con hombres en las esquinas y un out, Curtis Granderson elevaba hacia el jardín central, Brett Gunner se quedaba con la esférica para el segundo out, pero rápidamente venía el riflazo hacia home, donde ponían fuera a Josh Donaldson. En la parte baja del noveno episodio, Didi Gregorius, le robaba el imparable a Kendris Morales con esta espectacular jugada en las paradas cortas, conectaba el inicial y caía el out número 26. Y un bateador más tarde, Aroldi Chapman, el lanzamiento abanicaba a Russell Martin, Gary Sánchez completaba el inicial, y de esta forma caía el out 27, el que se llama la victoria para los neoyorquinos. El triunfo fue para los Yankees de Nueva York, con cinco carreras, nueve hits y un error, mientras que Toronto, dos carreras, siete imparables sin pecados. La victoria se la apuntó el japonés Masahiro Tanaka, siete carreras de seis hits, dos carreras, cero base por bolas y siete ponches, mientras que Aaron Sánchez pierde en su primera apertura de la temporada, con labor de cuatro entradas completas, en donde permitió siete imparables, le anotaron tres carreras, obsequió una base por bolas y ponchó a seis rivales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!